Amor como el nuestro Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Las palabras se las lleva Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada ¡Gracias! No sientes caricias Te arXas No sientes caricias Guadal